en banda recopilatorios de batallas lo que todos amamos podría pasar porque está pendejo lo es aquí y le pico aquí rima 100% perfecta subtitulados están listos para ver perfección gente si por alguna razón una persona liberará el cien por ciento de su capacidad cerebral el cien por ciento no que el bennett no los unidos porque hay mexicanos yo les llevé el freestyle porque a toda la raza respetamos tú no entiendes de eso por eso la grite como La herida es como... ¡Oh! Para ser campeón no estás ni cerca, bro. Es que el menor lo hace bien, cabrón. El puto atleta de tu decatlón. No tiene yeka, feka, solo letras de cartón. ¡Oh! En la corte de la nueva era. ¿Qué le duela, qué le duela? Está orgullosa mi abuela. Ya no soy ni siquiera una nueva escuela. Cuando nadie creía en mí, llegué al pic de mi carrera. ¡Cabrón! En la muerte de Cancerbero en Venezuela. La justicia tarda, pero llega. ¡Uh! ¡Corte Suprema, paga tu culpa! ¡Gol de Xilena, me gano el Puskas! ¡Ah! ¡Sabe a la cadena! La volviste a sacar en la competición. ¡Pacho, no me tomes odio, tomame de inspiración! ¡De inspiración! ¡De inspiración, verdad! ¡De inspiración a Santiago PZ acá! ¡De inspiración al tipo que pasó de rap al rap! ¡Mi única inspiración se llama papá y mamá! ¡Oh, Dios! ¡Papá! ¡Papá! Para mí será del Thiago, güey. Lo apuñalaron, güey. ¡Me escuché! Si tú no seas del amigo y tú nunca has tenido amigos, es un perro traicionero. De esos que aprendió a engañarse a sí mismo, porque es diferencia al espejo, puedes ser sincero. ¡Oh, shit! Otra vez te enseño reglas de cero. Uno es de hombres la palabra en los primeros. El amor no es amor cuando es traicionero y cuando estátela, apriete a soltar en los terceros. Nooo. ¡Ah! Nooo, no, 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 no. Cuando llego soy el Free, aunque no tenga marcaras. Sigue escupiendo skills. Nadie veía la liga. Fue por eso que volví, hijos de puta. Volví más por ustedes que por ti. ¡Sigue! ¡Por la mierda! Yo soy demostrando mi talento. Tú hiciste una escuela. Agradezco tu esfuerzo. Y lo que seguís tan fácil podía estar ahí. Sí, güey. ¡Qué bien! Te la pasas diciendo que la liga es gracias a él. Pero te necesito más personas para que pueda suceder. Gracias a nosotros tienes trabajo también. ¡Aaaaaah! ¡Fue! ¡Dale, dale! Escribes en un papel. Aquí dice que me quiere pegar y arder, igual que Rimbodelía. a chuparla en el hotel. No dijiste nada y esto es revolución. Yo no quiero pegarte, quiero cambiar tu condición. Quiero que encintaje el alma y encintaje el corazón. Y hacer lo que no hizo tu papá. ¡Darte educación! ¡B***! Yo sí tuve educación para los datos. Que lo reviento y ahora mismo el contexto. ¿A dónde me das de comer, tonto? ¿A dónde me das de comer, justo vos? Si estamos rapeando y encima comemos los vos. A vos te dio de comer que te haya dejado lugar el wok. A mí me dio de comer a mi viejo que hablaste, ¿no te parece? Y ahora me doy de comer yo porque los nenes crecen. ¿Cuál es el problema del MKS? Que quiere comer más veces de lo que se merece. De lo que me merezco yo. Esa tuvo X, ¿no? Sí, güey, pero es trueno. Yo te voy a matar. En el año fin de la rutina. Si asesino al asesino, salvaré un millón de vidas. ¿Qué? ¿Sabes cuántas veces he tenido este escenario a mis pies? ¿Cuántos niños he visto como usted? ¿Cuántas? ¿Cuándo naciste? ¿He visto una y otra vez aquí estaba cuando no estabas? Y así estaré cuando no estés. ¡Oh! Mi flow siempre es el más heavy. Con todo lo que has ganado, mejor quédate ahí que no sirves de este lado. ¿Cómo que no sirvo de este lado? Si aquí no tendrían trofeos, si es que aquí yo no hubiera ganado. ¿Entiendes lo que te explico? ¿Tengo que darte un programa o acaso con dibujitos? ¡Última! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Y! ¡Ganaste! ¡Y! ¡Luego dices no, solo me fui a divertir! ¡A veces tu diversión es la frustración de un país! ¡Y! Lo siento, chico. ¡Qué verudigazo, güey! ¡Obviamente dije que no juegue mundialmente! ¡Porque hay más niveles en el mundo y faltó muchísima gente! ¡Ey! ¡Y eso me parece muy bien, pero la cagaste! ¡Porque aunque después me bardies a mí, primero lo bardiaste! ¡Capaz que no es campeón mundial, es campeón internacional! ¡Pero ahora sí deja de criticar lo que nunca lograste! ¡Mierda! ¡Lo que nunca logré! ¡Yeah, yeah! ¡No lo he subido porque él tiene temas, pero tus temas suenan por lo que haces en freestyle. ¡No, no, no, no! ¡Oh, shit! ¿Pero qué me estás contando si eres el mejor del mundo campeón? Tú puedes estar tranquilo que cuando saques un tema va a tener más de un millón. Igual me lo saco con otro nombre y sin enseñar la cara para que lo escuches las noches y las mañanas sin que sepas que sea yo y encima te quedes con ganas y luego vengas a contarme el discurso de la fama. ¡No! El discurso de la fama que yo me quede con ganas. ¡No, no, 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 no! Por el resentido gato puto de ladrillo no ganaste por tu skin, lo podés comprobar. El resentimiento te pesa y no podés dormir jamás. ¡Oh! El resentimiento, no me confundo. ¿Quién es el que no salió campeón del mundo? ¿Quién es el que no pudo ser como el Wosk y que, a falta de flow, se le quedó la voz. ¡Ah, merga el venido! Tendrás un hijo rubio, un hijo moreno, bro. Y tú vas a tener que dudar sobre los dos. ¿Cómo es? No, es una decepción. Sexualmente eres una decepción. Tu novia, para que bajes al pilón, ha llamado a su vagina a segunda división. ¡Díselo! ¡No! ¡Es impresionante! ¡No! 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 Se me impuesto de este ranking no ocupa. No, otra vez. Quiero decir… La maldición, no termine. No mentiamos. No mentiamos. ¡No! El prime de este canal. ¡Yeah! Quiero que me comprendas, compadre. Esto es algo más que una batalla a sangre. Un plato de carne lo que he venido a juzgarme. Y te saco ventaja porque sé lo que es el hambre. ¡Ay! ¡Hazte falta que chicas y no pudieras bailar! Es una insignia y yo represento como siempre a mi familia. ¡Timbas dignas, insignias, tira Papu MC! Pasé la línea. ¡Timbas! ¡Me da tiempo en rusas y también gringas! ¡Me falta una rata! ¡No estabas taggeando, estaba escribiendo tus rimas baratas! ¡No armaron! ¡No quise escribirla! ¡Último! ¡Justamente yo te genero un impacto! ¡Vos recién quisiste tirarla y sacaste cuatro! ¡Mirá cómo te cabe! ¡Seis! ¡Gato! ¡Uno! ¡Uno! ¡Mirá cómo la gente palpita, así que vengo yo al solito! ¡Miren! ¡El empapo, mi objeto! ¡Gato! ¡No! 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 ¡No te poderás ascender! ¡Cambio! ¡Va a ganarme, vuelve a nacer! ¡Ya te lo dije, tú no rapeas bien! ¡Ya! ¡Va a estar a mi nivel, tendrías que rapear al revés, porque Neg no lleva al rap dentro de su gen! ¡Dice! ¡Genio! ¡Hey, genio! ¡Hija! ¡Pero dice que le presten atención al rap! ¡Y era una familia que venía de una universidad! ¡Por eso mismo! No querían a los pibes. Un día les preguntaron, Mecha, ¿de qué vive? De competir en freestyle y de que no las escribe. Si no es por mí, vos seguirías estudiando cine. Estudiando cine, yo soy la presa. Este pendejo me reza. A mi papá mi trabajo no le interesa. En cambio, los tuyos a vos te ven como empresa. A tu papá tu trabajo no le interesa porque lo hacen dormir debajo de la mesa. Te veo de cualquier forma, Teo. Yes. Critica el formato, estando en él el bobo. Pues si es un circo el formato, él no es tan lobo. Estás desde dentro, mongolo. El que critica el circo desde dentro es el más payaso de todos. ¿Cómo es? Soy un soldado con los huevos largos porque critico el circo, pero he venido a cambiarlo. ¡Aaaaaaah! No a comer de él, porque esto es un petardo. Y el día que me canse, que os follen y me largo. ¡Cómo eres un soldado! ¡Eso no es cierto! ¡No vas a cambiarlo! ¡No me canteo, güey! Que el Goat eres tú, pero has decepcionado rapeando en la Red Bull. Con Carpe Diem salieron eliminados. La diferencia es que tú saliste derrotado. Hoy te entierro tres metros, te quito, corona, el trono, el cetro. Te cojo y, bye, bye, diría Petro. ¿Te asustan los espectros? ¡Oh, oh, oh! Participaste y te sacaron. Entonces se inventaron que la gente vote y ahí lo eliminaron. Entonces se inventaron que compitan los segundos y batallaron. Y ahí también lo eliminaron. Que vaya por los que al final no viajaron. Y ahí también lo eliminaron. ¡Oh, oh, oh! ¡No la lograron! Por más que lo… Por más que lo intentaron, puta… No, se viene. Se viene claro. Lo que te habías retirado, la nave se revela ante los grandes. ¡Pótate, putzados! Sí, me expulsan, porque Mau, el asesino de la mierda, abusa. Yo soy como esos jugadores, porque he ganado en todo el mundo y de todos los colores. Así lo sabes bien, pido. Tú eres como eso, un juego como niños. Y cuando veo a los chilenos y el argentino, parece a Among Us. Todos quieren ser el asesino. ¡Ey! Quieren ser el asesino, el ser astuto. ¡Soy mejor que el asesino, me gano los puntos! ¡Ya me vean la mitad de los mexicanos! ¡No, carnal! ¡Gran cierre! ¡No, Dios mío! ¡Gran cierre!